Les voy a pedir que abudicen su sentido del oído, del entendimiento, de todo y de los ojos también, de la vista, para que vean esto que voy a ponerles. Es un video que no hice yo, unos comentarios que no hice yo, pero que dicen claramente lo que fue la operación de Odebrecht en toda Latinoamérica y aquí no dice República Dominicana en ninguna parte. Yo le puse algunas imágenes a ese video para que ustedes asocien, porque cada vez que escucho al peón del procurador diciendo que él tiene interés en que el caso de Odebrecht se resuelva, yo digo, pero de verdad que este tipo piensa que somos idiotas. Entonces, préstenle atención a ese video, por favor. La corrupción de Odebrecht no era cualquier corrupción, no era una corrupción al menudeo, era una corrupción industrial, una corrupción corporativa, al punto de que tenían una oficina de operaciones estructurada solo para coimear. Yo voy a contarles cuál era la estructura y usted póngale el nombre que quiera, ese que se le ocurre mientras yo voy describiendo a quién es coimeaba. Primero lo hacían con candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Obviamente le ponían más plata a aquellos que iban en los primeros lugares. Luego de eso, cuando ya alguno de ellos ganaba, le cobraban el favor, a través de decretos de urgencia, de declaración de interés nacional de algunas obras y de adendas, adendas y más adendas. Eso también pasaba con gobernadores, con alcaldes o alcaldesas y con altos funcionarios. Luego de que aseguraban eso, iban y compraban a quienes se encargaban de los procesos de licitación, porque obviamente no iban a perder de ninguna manera. Y también compraban a los competidores y ahí sí no había pierna. Una vez que se hacían de las obras, compraban a las empresas supervisoras para que no les hagan observaciones y siempre les pongan un visto bueno. Es decir, tenían el control de todo. Pero si tuvieran o hubiesen tenido alguna controversia, no iban al Poder Judicial, que sin duda lo hubieran comprado también, sino iban al arbitraje. Y ahí habían comprado a los árbitros. Es decir, tenían sus propios árbitros que hacían que los lagos siempre fueran favorables para Odebrecht. Es decir, el control total. Por eso es que cuando estos presidentes dejan de ser presidentes o autoridades, Marcelo Odebrecht dice, para mantenerlos contentos, le daban consultorías o les daban para que hagan algunas conferencias. Esta es la estructura que tenía Odebrecht. Y usted ponga en el libro nombres a cada una de las descripciones que yo he hecho. Pero además Odebrecht hacía celebraciones, hacía fiestas, donde los funcionarios se tomaban fotos con todo el mundo. Y ojo, esto es muy importante. También tenían sus periodistas que hacían de alcahuetes, porque sabiendo que esto pasaba o pudiéndolo intuir, no publicaron ni dijeron nada y le dieron una protección mediática a estos corruptos. Pero parecía que esto era una estructura impenetrable. Pero resulta, ahora que se está conociendo a través del acuerdo que ha firmado el Ministerio Público y Odebrecht, que las fichas que se van mostrando dan cuenta de que era más bien un castillo de naipes, que parece que se empieza a caer. Por eso es que más de uno de esos que usted está pensando deben estar muy, muy nerviosos. ¡Gracias!